Un grupo de pobladores juliaqueños rompió el cerco del cuartel de Juliaca para reaperturar una calle. Por este motivo se produjo una gresca entre pobladores serenos y personal del ejército. Este hecho ocurrió en la plaza Zarumilla de la ciudad de Juliaca, donde se encuentra el cuartel Bolognesi del ejército. La municipalidad decidió aperturar una calle que fue ocupado por terceras personas con el aval de la autoridad militar, colocando plataformas deportivas y juegos mecánicos. Se especula que incluso pretenden apropiarse de dichos terrenos para construir viviendas. La municipalidad utilizó maquinaria pesada para ingresar y limpiar este lugar. Esta acción recibió el rechazo de personal del ejército y las personas que se instalaban en el lugar. de lapraratoria importante losses disponible. De lavalum temas內, conden Tal, el rechazo de mi pueblo, ¿qué es la religión? Tal, el rechazo de mi pueblo. Tal, el rechazo de mi pueblo, ¿qué es la religión? Tal. Tal, el rechazo de mi pueblo. Los pobladores rompieron el cerco del cuartel para permitir el acceso y apertura de la calle. En varios momentos se presentaron grescas y agresiones mutuas. ¿A quién es Juliaca? Realmente este cuartel que hemos servido la patria a los militares, estos señores han invadido. Han puesto cantinas, borracheras, alcoholismo. No sé a dónde lleva la plata lo que cobra, no rende cuentas al pueblo, por esa razón hoy día estamos acá, el pueblo, como rondas, también estamos acá defendiendo, apoyando este que sea para la ciudad de Juliaca, para el pueblo. Realmente que necesitamos mercados, megacentros, necesitamos hospitales, etcétera, etcétera, señor periodista. Hasta el lugar también llegó personal policial, listos para intervenir si los incidentes se complican. Hacían combates para la guerra. Entonces estos señores han invadido esto, han vendido los terrenos a traficantes, terrenos a los delincuentes. Realmente quieren duñarse este terreno del cuartel. En tanto, los dirigentes barriales de Juliaca exigen que se dé buen uso a los terrenos del estado. Se oponen a que se alquile a grupos musicales y se permita que se convierta en una cantina pública. Los señores están para defender la seguridad del territorio nacional, tanto extra, intra. En ese sentido nosotros nos indignamos ante estos señores que están más bien a favor de los invasores, de los traficantes de terreno, que es una banda criminal a nivel región de Puno. No solamente está sucediendo en San Román, está sucediendo a nivel regional, tanto en Puno y en otras provincias. Nosotros como dirigentes, como sociedad civil, estamos para defender los bienes del estado. Si nosotros no defendemos, señores, ¿quién va a defender? Acá los funcionarios, los militares, en vez de defender, están alquilando. Hay muchos borrachos acá, muchas canchas deportivas donde se practica el alcoholismo. En ese sentido nosotros estamos aquí para dar pecho. Si ellos no defienden, nosotros vamos a defender. Además, los dirigentes barriales anunciaron que los oficiales del ejército alquilan los terrenos del estado, en Puno como en Juliaca, y lucran con los bienes del estado. Estos son falsos, supongo, con documentos falsos parecen y se creen dueños. No creen que está bien, señor periodista, en caso de los comandantes, con TTL, ninguna de estas cosas, el terreno del estado, señor periodista.